¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. La asignación de ingenieros a los laboratorios Delta inferiores se ha vuelto casi imposible. En seis meses hemos pasado de un exceso de voluntarios a una carencia crítica de personal cualificado dispuesto a aceptar el destino. Los aumentos de paga y beneficios no han servido para remediar la situación. Gracias a entrevistas de salida y al informe médico Delta semanal, resulta evidente para cualquiera que el nivel de enfermedades mentales súbitas e inexplicables superan los niveles aceptables incluso para Marte. Aquí arriba lo llaman despectivamente Subdeltas y creo que esta actitud se extenderá a otras partes de la UAC. Fin del registro. Esto es el registro sonoro de Robert Price, director operativo Delta a cargo del reclutamiento, evaluación y asignación de personal. Informe de acción disciplinaria 4C8 en respuesta a la solicitud de la administración de Mars City. Los laboratorios Delta 1 están atendiendo un problema relativo al robo del equipo de seguridad. Cuatro miembros del personal de seguridad asignados a los laboratorios Delta han sido amonestados y otros tres están siendo investigados. Parece que se han encontrado alijos de armas, blindaje y munición en diversos lugares de los laboratorios Delta. Hemos localizado parte del material perdido y disponemos de informaciones que esperamos nos conduzcan a más. Tengo un equipo investigando la sala de almacenamiento 21D con el código de seguridad 298, donde podrían encontrarse los objetos robados. Espero recuperarlo todo y encontrar a los responsables. Fin del registro. Sistemas desactivados. Solo energía de emergencia. Suspendidas todas las operaciones Delta. Salud%. Solo energía de emergencia Suspendidas todas las operaciones Delta Suspendidas todas las operaciones Delta Solo energía de emergencia Suspendidas todas las operaciones Delta ¡Avisto! Núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad al naranja Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo El reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Solicitado enlace de vídeo Solicitado enlace de vídeo Aviso Núcleo del reactor desconectado Siga el procedimiento de seguridad naranja Solicitado enlace Solicitos Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Aviso. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. Tienes que ser verdadero documento de seguridad naranja. Siga el procedimiento de seguridad naranja. ¡Suscríbete! 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 Avise. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad. Avise. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad naranja. ¡Suscríbete! Avise. Núcleo del reactor desconectado. Siga el procedimiento de seguridad. ¡Suscríbete! Avise. Núcleo del reactor desconectado. Atención. Núcleo del reactor activado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Castigad a este mortal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!